Cerrás todas las empresas, cerrás cero líneas. El sistema de medios públicos, hoy nuestro compañero Alejandro Alfie. También, TV Pública. El sistema de medios ya tiene un déficit para 2023 de 22 mil millones de pesos, María Eugenia. Y un gerente de la TC que nunca fue. Sí. ¿No? Fantasma. Porque cobra 820 mil pesos y no fue nunca. En la televisión pública, sí, sí. En la TC, dije yo, se revela mi edad en Canal 7. Bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces? Cortás el despilfarro. Lo primero es volver al déficit que dejamos en el 2019. Si se podían manejar las empresas públicas. Porque además yo digo, ¿cuál fue la mejora en los servicios? ¿Cuál fue la inversión? Porque si vas a gastar más, la gente tiene que estar mejor o tiene que recibir más servicios que antes no recibía. No sé cuánto hace que no hacen vuelos de cabotaje, pero yo que he viajado por todo el país, no hay vuelos. Hay muchos menos vuelos que antes. Entonces, gastando más plata, Aerolíneas vuela menos y los pasajes están más caros. Ahora, ¿cuál es el negocio para los argentinos? Sacás privilegios, echás gente. ¿Qué haces con el caos social? ¿Qué haces con el caos dirigencial? Te van a poner millones de personas en la calle. Primero, discriminemos de quién es el caos. ¿El caos es de los que pierden los privilegios? Sí. ¿O el caos es de verdad de la gente de a pie? Yo creo que la gente de a pie es llevada por los que defienden sus propios privilegios. Entonces, cuando cortás los privilegios, el que te va a marchar a la Plaza de Mayo se expone que está defendiendo lo de él. ¿Vos creés como Horacio que quitando, por ejemplo, a los intermediarios de los planes sociales se acaban las movilizaciones? No, no se acaban, pero sin duda ayuda mucho. Porque una cosa es decirle a la gente, anda a la ventanilla del Estado, terminemos con los cupos de que tal movimiento tiene tanto. No, no, no. Yo lo hice en la ciudad cuando era ministro de Mauricio, con el apoyo total de Mauricio. La ciudad repartía bolsones de alimentos a los piqueteros. Y yo les dije, no hay más cupos, a partir de mañana hay un ticket que se le va a entregar en la ventanilla del gobierno de la ciudad a cada familia que lo necesite. Se acabaron las marchas por bolsones. ¿Por qué? Porque las familias sabían que ya no necesitaban más ir al jefe de la organización para recibir ese bolsón, que además era de mala calidad, y que ahora podían ir al supermercado, en la ventanilla del Estado, a comprar lo que necesitaban. ¿Y qué haces en los piquetes? ¿Qué hago en la calle? Primero, yo creo que la desintermediación va a ayudar muchísimo y hay que hacerla desde el primer día. Y segundo, tenés que abrir las ventanillas del Estado para que el que realmente lo necesite y no haya más rehenes. Yo creo que eso ayuda muchísimo a bajar el conflicto. Pero además, el conflicto es válido en la medida que se respete la ley. Acá hicimos una cultura de que violar la ley no tiene consecuencias, en muchos niveles. Entonces, si vos cortás la calle y no cumplís con la ley, hay que aplicar la ley, que no es reprimir, que no es mandar a todos, que no es poner un tanque en la calle, es aplicar la ley. Que al que necesita ayuda del Estado vaya a una ventanilla, que el jefe de la organización no tenga poder de extorsión sobre nadie, y que si se viola la ley, haya una herramienta del Estado, que es la policía, la justicia, todos los que tienen que intervenir para poner orden. ¡Empi! 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 ¡Empi!